Un pez, 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 un chocolate. Es una bendición. Cualquier que se ve, le dice Dios que le dice Dios. A veces, yo soy hijo de un rey. Le dice Dios que le dice Dios. Pero Dios comprover lo necesario. Entonces, Dios dice Dios que le dice Dios. A veces yo creo que Dios. De leads a entender mejor lo necesario. Ir claras y relatable. Se le dice Dios. Que si le dice Dios. Porque si le dice Dios. Un poquito mienta. A veces, le dice Dios que le dice Dios. ¿A qué hablar? bueno gracias hermano Pastor Gregorio un aplauso para nuestro hermano Pastor por favor aquí están hermosas los chavis hermanos ¿saben? ¿veis que están hermanos? seguimos todavía no están los contentos los contentos, este grito de júbito que bueno que están escuchando muy bien, que bueno, porque estamos ya clausurando en los tres servicios en esta hermosa noche muy especial, siervo amado siervo el señor que nos trae la bendita palabra del señor hermano Tomás Tebelán fíjense con nosotros, vamos a recibir la palabra con aplauso, con gusto y con alegría en esta hermosa noche muy especial, en este momento siervo amado, buenas noches, dejamos el espacio en este momento gracias hermano Dios a nuestro hermano Pastor Gregorio adelante siervo, su esposa, toda la familia hermanos porque gracias a Dios los pastores quien está hoy pastores de otras congregaciones Dios bendecir pastores un paris cural Dios seguir adelante pastor Francisco Dios con bendecir los hermanos del grupo bosque claman el desierto adelante en el nombre del señor hermanos de trompeta final hermano Juan bueno bueno primera vez tal vez no sé Dios bendecir siervo hermana Alicia Manuela bueno y a los hermanos que trinken transmitir Dios con bendecir también hermano Pedro Canil Pablo bendiciones en el nombre del señor dice que un culto de como es el culto aniversario cuanto tiempo acción de gracias por la fundación de la obra amén no sé obra oral pero gracias a Dios hermanos por que un grupo de personas que quieran predicar el evangelio en este lugar vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo número 5 por favor quien abrir Biblias compadre y abrir Biblia hermanos gracias a Dios si verá abrir las sagradas escrituras en la carta del apóstol Pablo capítulo número 5 y que can leer hermanos a partir del versículo 25 si ve a vuestras mujeres así como Cristo que hizo Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha amén como lo que en tomar y lugar tomar estos versículos hermanos para que quejilo el perfil de la iglesia de Jesucristo para que quejilo amados hermanos las características de la iglesia de Jesucristo saber para comprar la iglesia con el curado en Guatemala y hay iglesias apentecostales hay iglesias pentecostales hay neopentecostales hay contrapentecostales de todo hay mero mero iglesia nosotros somos la verdadera pero yo creo que somos los verdaderos hermanos la palabra quien es la verdadera iglesia quien es la verdadera iglesia y el apóstol Pablo hermanos en este en estos versículos que se pueden leer con desarrollar el objetivo escatológico de la redención porque jesús en la cruz del calvario porque jesús son derramar su sangre para que cual es el objetivo cual es el resultado y hermanos el apóstol Pablo con mencionar algunas características que debe tener la iglesia si es de cristo jesús por lo tanto cuajen que can meditar estos versículos no hay otro texto es el único texto que can leer pero es importante que adcan abrir la biblia en esa carta que leímos porque vamos a resaltar algunas palabras por ejemplo Pablo de repente el hermano va a hablar de matrimonio de casamiento porque generalmente este texto en casamientos pero aquí en este texto hay teología hay teología profunda entonces hay teología hermanos que de veras edificar no solo es para matrimonio aquí hay teología bíblica y por eso hermanos como el pastor suir acción de gracias por la fundación de la iglesia la iglesia entonces como su invitar para para desarrollar los temas de acuerdo a la necesidad de la obra del señor así que el apóstol Pablo cuide en el versículo 25 maridos amada vuestras mujeres no voy a hablar de matrimonio pero quiero resaltar como dice la palabra así como Cristo amó a la iglesia quien amó a la iglesia Cristo Jesús amó a la iglesia no él nos amó primero no él nos buscó cada uno andaba perdido muerto en delitos y pecados perdido en los vicios pero él nos amó a pesar de nuestra condición espiritual a pesar de nuestra condición moral él nos amó Cristo Jesús amó a la iglesia fue una iniciativa divina fue una voluntad divina por eso Jesús el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a quien como estaba usted y gracias al amor de Dios y en el altar que can adorar a Dios pero por su misericordia por su amor porque él nos amó porque él es fiel amén entonces hermanos es la voluntad de Dios amar a la iglesia nació de su corazón nació de su voluntad y Pablo cuyó jurado Cristo amó a la iglesia y cuál es la señal de que amó a la iglesia se entregó a sí mismo por ella en otras palabras se dio se expuso se rindió por ella él mismo entregó su vida para que crucificar entregó su vida hermanos para estar como nuestro sustituto el que merecía sufrir el juicio divino somos nosotros pero por amor él se entregó él se dio por lo tanto amados hermanos quejan entender cuando la palabra él se entregó él se dio Jesús el no vino a darnos un regalo él es nuestro regalo él es nuestro regalo no no trajo un regalo él es el regalo del cielo el don más grande el regalo más grande que hemos recibido es Cristo mismo amados hermanos por eso el apóstol Pablo se entregó a sí mismo se dio a sí mismo por lo tanto el apóstol Pablo con describir en este versículo se entregó a sí mismo por ella versículo 26 para santificarla aquí viene la primera característica de la iglesia de Jesucristo Jesús amó a la iglesia se entregó por ella con el fin de santificarla Jesús la iglesia la santificó que hizo Cristo santificó a la iglesia el verbo santificar consagrar dedicar son sinónimos que van a entender el verbo santificar no sé fácil dios es santo nosotros debemos ser santos pero su santidad hermanos a veces confundimos la santidad a veces hermanos entender que es realmente santidad cuando Pablo dice la santificó que es santificar la palabra que su cojo Pablo hermanos santificar se deriva de una palabra original que dice cados y cados significa apartar por lo tanto santificar es apartar santificar es separar o sea cuando Pablo cuí jurar en el versículo 26 para santificar la Cristo a través de su muerte a través de su sangre santificó apartó separó la iglesia del pecado de la mundanalidad de la esclavitud de las tinieblas ahora estamos en su luz admirable ahora estamos en su gracia por lo tanto la santidad de la iglesia tiene dos dimensiones hay una dimensión espiritual porque emerge de Cristo por eso el apóstol Pablo con saludar a los hermanos de Roma de Corinto de Galacia de Éfeso saludar saludar a los santos de Galacia saludar a los santos de Roma si estuviera Pablo en este tiempo diría saludar a los santos de Semeja Tercero cuántos son santos acá cuántos santos hay santos Cristo vino para santificar para apartar para separar a la iglesia si a ti a jesús para guan ma ya chat on santificar Cristo Jesús cuántos son santos pero mox santos porque porque seamos buenos somos santos porque él es santo nuestra santidad emerge de Cristo pero también aparte de una dimensión espiritual tiene una dimensión moral no no es suficiente caer a Jesús me santificó y basta no hay necesidad de apartar que es santificar apartar que es un santo es un apartado es un hombre apartado es una mujer apartada apartado de que del pecado de la maldad de la vida doble y hay necesidad hermanos de que la iglesia con entender el perfil de una iglesia verdadera una iglesia bíblica una iglesia cristocéntrica una iglesia saludable debe ser una iglesia apartada del pecado mientras cantar estaba meditando en esta palabra pero Dios me dio una una visión escucha esto mientras estaba ahí sentado Dios me dio una visión y la visión que Dios escucha hermano es que hay muchos que en su momento Dios los santificó pero después de ser santificados empezaron a jugar con el pecado yo vi muchos dedos muchas manos jugando con algo inmundo sabe que significa eso yo no los conozco pero esa esa fue la visión que Dios me dio mientras estaba ahí sentado pero yo les dejo el mensaje hay necesidad que apartar del pecado una iglesia la iglesia de jesucristo debe ser una iglesia santa apartada o sea yo soy cristiano y nunca me contesto el pecado tu forma de hablar antes cuando me contar chistes colorados pero en Cristo debes cambiar esa forma de hablar Pablo el que hurtaba trabaje si bueno y que pero ahora que en Cristo ahora hay que trabajar no hay que seguir robando eso es santificar apartar separar ese es el perfil de una iglesia que Cristo redimió en la cruz del calvario una iglesia santa así que cada día que han apartar del pecado de la mentira del adulterio de la fornicación cuánta gente hoy en día vive en pecado cuántos hombres viven en adulterio a escondidas tal vez nadie lo sabe no lo sabe el pastor no lo sabe tu esposa pero estás viviendo a escondidas con otra mujer esa no es santidad cuántos jóvenes cuántas señoritas viviendo en pecado acostándose con la novia acostándose con el novio y después viene a ejecutar su instrumento y después pasa a cantar pero trae los labios contaminados trae las manos contaminadas esa no es santidad señores la iglesia santa tiene que vivir como tal cuántos jóvenes hermanos aprovechando de 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 unos aparatitos que escuchando música satánica música mundana música diabólica cuántos jóvenes cuántas personas estando en el culto pero con audífonos y con con la pantalla del teléfono mirando qué cosa catar 2022 no eso está de moda ahora yo no tengo problema con usar el teléfono yo uso mi teléfono yo cargo diccionarios comentarios varias versiones de biblia yo cargo mucho recurso aquí yo uso yo no estoy en contra de eso el teléfono no es malo ni bueno depende el uso que hace este teclado no es bueno ni malo depende de quién lo usa como que cojo para alabar a dios pero pero no 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 bueno ni malo depende de usted pero muchos abusan muchos aprovechan y hermanos la iglesia santa tiene que ser santa aún en privado cuando cuando nadie te está mirando cuando nadie te está observando tienes que estar consciente de que debes vivir en santidad apártate apártate de la mentira apártate del engaño apártate del adulterio apártate de la fornicación apártate del paganismo de la brujería de la hechicería algunos que culto pero también esa no es la iglesia de jesucristo no la iglesia de jesucristo tiene que apartarse de la idolatría del paganismo y de toda clase de maldad que hay en el mundo porque jesús murió para santificar su iglesia somos la iglesia pero todavía no eres la iglesia de cristo iglesias de saber saber de quien será pero no de cristo porque la iglesia de cristo es santa es apartada es separada del pecado de la maldad ese es el mensaje que dios nos da en esta noche ese es el perfil de la iglesia que jesucristo compró en la cruz del calvario da pena preocupa tal vez es mi wetanta hermanos pero les voy a decir algo a partir del año 1960 hubo un acuerdo ecuménico hubo un acuerdo impulsado por el vaticano y que iban a pagar cantantes músicos predicadores editores para infiltrar las iglesias hoy hay muchos que cantantes solistas músicos predicadores conferencistas apóstoles profetas pero no son de la iglesia de jesucristo no viven en santidad son elementos que quieren contaminar el cuerpo de cristo jesús por eso jesús su hij por sus frutos los conoceréis no importa si tiene una buena verba no importa si si viste bien no eso no importa lo que importa como es su vida si llena las características de una iglesia santa dice pablo para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra no solamente la santificó sino que la purificó dos cosas una cosa es santificar que es santificar dijimos digo en el que es santificar apartar ahora que es purificar purificándola dice pablo que es purificar la palabra purificar que usó pablo en el griego es la palabra catarizo y sabe que significa catarizo significa desinfectar tal vez pibe pensar así como hace algunos meses desinfectan tus manos los zapatos hermanos las llantas del carro por todo lado desinfectaban las cosas la palabra la palabra que usó pablo purificar catarizo significa exactamente eso desinfectar higienizar Jesús no solamente la santificó sino que empezó a arrancar a quitar las malas palabras los malos pensamientos los malos hábitos porque cuando en el mundo teníamos muchos malos hábitos el hábito de robar el hábito de mentir el hábito de hacer chismes el hábito de criticar pero una vez que venimos a Cristo Cristo se encarga de higienizar se encarga de desinfectar la iglesia a través de que dice pablo a través de que por el lavamiento el lavamiento por la palabra dice pablo entonces cada vez que confetí culto en la iglesia venimos y escuchamos un mensaje el mensaje nos exhorta el mensaje nos amonesta y tenemos que llevar la palabra a la práctica hay necesidad hermanos de que vamos higienizando nuestra vida hay necesidad de que vayamos higienizando nuestros pensamientos nuestro corazón nuestros labios nuestras manos hay necesidad que empecemos a desinfectar el pastor francisco decía algo no es no es hermanos el alcohol en gel no es la mascarilla les voy a decir algo muy muy fuerte muy muy delicado mi esposa y también Dios su nombre levantar con predicar estamos trabajando juntos en la obra del Señor hemos conocido a mucha gente en este tiempo me acompaña mi hija pero mi esposa no vino pero trabajamos juntos conocemos pastores líderes hermanos y muchos conocidos de nosotros ya no están se fueron por el virus pero algo que yo descubrí posteriormente hermanos y me asusta y me asusta es que un hermano una hermana una hermana que o esposo por el COVID algunos meses después yo confesaba hermano hermano pastor pues la verdad mi esposo se fue pero Dios sale porque yo no estaba contenta con él y me asusta porque hermano no mi esposo varias veces se enjalo se abrazan se besan y al rato estaba predicando en el altar como si nada conozco músicos conozco pastores conozco evangelistas evangelistas que ya no están ahora pero al final de después habían cosas oscuras es no crean que estoy diciendo esto con toda libertad siento temor porque no no se puede contar esto pero es es necesario que la iglesia conozca hay necesidad hermano de desinfectar en primer lugar el corazón durante la pandemia yo estuve haciendo casamientos presentación de niños yo estuve trabajando hermanos aquí estamos por la misericordia de Dios sí nos prohibieron abrir el templo pero yo salí si no me permite ministrar adentro pues voy a salir le puse bocinas al carro salí a predicar también con con el carro con las bocinas sobre el carro algunos que me conocen tal vez me vieron ahí tal vez me escucharon alguna vez predicando pero durante el tiempo pandémico estuvimos activos y hermanos aquí estamos pero digo esto por lo que Pablo dice Cristo purificó la iglesia por lo tanto cada día tiene que purificar pero quiero ver si recordamos que significa purificar gracias hermano gracias hermano que significa purificar desinfectar si hay una mancha de pecado si hay algo que no conviene delante de Dios no es alcohol es la palabra con la palabra hay que limpiar el corazón sigue diciendo Pablo hermanos en el versículo 26 para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa como debe ser la iglesia como debe ser la iglesia como es usted de veras somos la iglesia gloriosa ese es el perfil esa es la característica de la iglesia que Jesús compró en la cruz del calvario una iglesia gloriosa le pregunto que es una iglesia gloriosa su herida es gloriosa la palabra original griega que uso Pablo para decir iglesia gloriosa fue la palabra endoxos endoxos y eso significa buena reputación endoxos significa buena fama Jesús compró la iglesia la santificó la purificó para que fuese una iglesia gloriosa que quiere decir de buena reputación de buena fama que tal es tu fama que tal es tu reputación la uza 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 o que tal rumin la Iza la uza la uza la uza la uza la uza la uza ¿Esa es la iglesia que compró Cristo? ¿Esa es buena reputación? ¿Esa es buena reputación? ¿Esa es la iglesia gloriosa? No, pero sépalo de una vez Que Jesús viene por una iglesia Que tiene buena fama Jesús vendrá por una iglesia Que tiene buena reputación Amén Esa es la clase de iglesia Esa es la calidad de iglesia Que compró Cristo Jesús en la cruz del Calvario Sigue diciendo versículo 27 A fin de presentársela a sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese que Que no tuviese mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese santa Y sin mancha Que no tuviese mancha Cuando Pablo Oye esta palabra Mancha Está hablando de la Imperfección moral Que la iglesia no tenga Que tenga una imperfección moral Que sea moralmente correcta Que sea íntegro Que sea leal al Señor Que no tuviese mancha Que no tuviese arruga Que no tuviese doblez Que no tuviese encogimiento Que no tuviese señas De envejecimiento Que sea una iglesia rejuvenecida Por el poder de la palabra del Señor Ni cosa semejante Sino que fuese santa Sino que fuese santa Como debe ser la iglesia Y que es una iglesia santa Apartada Separada Porque ya eres la iglesia santa Del Señor Y Cristo Vendrá por una iglesia santa Cristo vendrá por una iglesia Purificada No te equivoques No te confundas Ya me perdonó el Señor No importa Aunque Hermanos Cristo Viene pronto Hasta que algún momento Y chichir Señor Señor Estoy yo preparado Señor Estoy yo preparado Señor Como estoy delante de ti El tiempo es limitado Espero hermano Que hacha Esta palabra Señor Señor Te doy gracias En esta noche La palabra Señor Que hacha ya Oh Padre Celestial Shihuatahuetam Yo no conozco Yo no conozco Quienes son los que están jugando Con el pecado Shihuatahuetam Jesús Pero tenga piedad Tenga misericordia Tenga compasión Dios amado En el nombre de Jesús Ten piedad Ten misericordia Señor Ayúdanos Chujatahuetam Chujatahuetam Padre Para vivir en santidad Para higienizar nuestra vida Cada día Señor Gracias por la iglesia Nueva Jerusalén De semeja tercero Gracias porque has levantado A mi hermano Gregorio Para ministrar a esta congregación A través de tu palabra Oh en el nombre de Jesús Cada día perfecciona Tu obra en la vida De este pueblo De esta congregación Ayuda Padre En el nombre de Jesucristo Padre Gracias Gracias por tu palabra Gracias por tu bendición En el nombre de Jesucristo Quieren agradecer a Dios Por la oportunidad Que suyao Para compartirles la palabra Gracias Pastor Gregorio Por la invitación Gracias hermano Pedro Canil Pablo Que Dios Les bendiga Gracias hermano Emilio Venga los aplausos Aquí está Hermosa noche Gracias hermano Pastor Tomás Tebelán Aquí está Amigo Mis hermanos Amén Están contentos Todavía hermanos Ahora pregunto Que será Lo seguimos Todavía Y este lado Seguimos Todavía Los que están Despiertos Te mando Esas dos manitas Te mando Solo los que están Despiertos Ah si están Despiertos Muy bien Ahora pregunto Pregunto En esta hermosa noche ¿Cuántos quieren Seguir cantando? Que bueno Viene con nosotros En esta hermosa noche Hermano Emanuel Venga Seguirnos con nosotros Vamos a recibir Con aplausos Por favor Porque ya casi Vamos a llegar A la recta final De esta celebración En esta hermosa noche Hermanos En esta noche En esta hermosa noche En esta hermosa noche Freddy Trompeta final Que Dios Que Dios Que Dios Que yo bendecir Hermano Juan Que Dios Que yo bendecir Hermana Alicia Que Dios Que yo bendecir En esta noche Tan solamente Tan solamente Las alabanzas ¿Quién? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo quién Porque todas Porque todas Las cosas Son suyas Mi vida También Mi vida También Cuando cantar Este alabanza Si cuida Para un mal Y no Para un Gracias Muchas cuentas Tengo por ti Señor Muchas cuentas Debo a mi salvador ¡Chay, jame! Sin pagar Tienas un gran De amor Le daría Todo Todo Sé ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¡Eh! 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 Porque todas Las cosas Son suyas Mi vida También Así ¡Eh! 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 Solo Sé En mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas oh Cristo amoroso Ocúbalo pues, ocúbalo pues Todo es tuyo Señor Rodujer, le echaré Cómo no podemos bailar el Señor Para así poder avanzar en ante su presencia Si David, tu siervo que fue gran rey Y Camila solo llegó a tener Con sus labios dijo todo es de Dios Y lo mismo suyo donde estoy yo Ahora ayúdame a cantar ¿Qué le daré? Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Solo dice mi corazón Puedo ofrecerme Si lo aceptas oh Cristo amoroso Ocúbalo pues ¿Qué tal si decimos la última vez ¿Qué le daré? No dejo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Gracias Señor Por esta hermosa casa Por esta hermosa iglesia Gracias Señor Gracias Jesús No sé si catjuina que hay gloria a Dios En esta noche En esta noche hermanos Rechac Dios lajne caíj, con momentos difíciles vamos a hacer mal, eso es normal, pero Dios cujo todo, canna cantar esta alabanza, Espíritu Santo ayúdame te pido, Espíritu Santo ayúdame te pido. Espíritu Santo Ayúdame te pido, Espíritu Santo Tú eres mi amigo, tú eres el amigo, Espíritu Santo Alúdame a mí Espíritu Santo Tú eres mi amigo ¡Hola Charito! Mis enemigos se levantaron contra mí Y dicen para mí no hay salvación Mis enemigos se levantaron contra mí Y dicen para mí no hay salvación ¡Ahora diga! Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Tú eres mi amigo Jesús Espíritu Santo Jesús Jesús Tú estás solo Tú estás sola Ven, demostra mi lo que se llama Cristo Jesús Espíritu Santo Ayúdame Espíritu Santo Ayúdame Espíritu Santo Señor 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 Ayúdame 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 8.000 3.500 porque vale más vestido luchar las cosas del señor Dios pastor cuerpo oficial al hermano Juan y sus compañeros Dios quiso bendecir a vos que claman en el desierto adelante hermanos adelante porque es la orden del señor adelante jóvenes hermano Chico adelante hermano Tomasito adelante las cosas del señor hermano Emanuel hermano Emilio hermano Daniel verdad y las solistas yo creo que ya chica porque además es la chica así grupo que actualmente el chica el solista es que siente por mí es el pastor pastor así que medio de comunicaciones que el señor le bendiga a la grande de Sololá a la nueva se pega bendiciones para todos hermano Tomasito Huarcas a los hermanos de la pantalla ingeniero de Bosque Clama pues una bendición haber podido compartir esta bendición hermano Tomas de Belán Dios quiso bendecir ah no Dios quiso bendecir a la semana Tomas o na o no y o no o no o no y y o no y y va a ir a la respetar el ministerio Dios quiso bendecir y y sino que yo una vez he corrido que no hay cantar tres alabanzas y nos despedimos verdad cojo es coge y no va y es también cada quien para su casa verdad muy bien no tengo aquí otro más bueno solo mi Cristo mi buen salvador no tengo aquí nada en este mundo solo mi Cristo es mi buen salvador no no tengo aquí si señor Puedes ser otro atractivo Las canales ya han trecho 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 Las canales ya Lo que sos Como lo Lo tengo aquí Nada en el mundo Solo mi Cristo es mi buen salvador Lo tengo aquí Otro más bueno Solo mi Cristo es mi buen salvador Yo me gozo con mi Rey Yo me gozo con mi Rey Yo me gozo con mi Rey Aleluya, gloria a Dios Yo me gozo con mi Rey Yo me gozo con mi Rey Yo me gozo con mi Rey Aleluya, gloria a Dios Aunque mis padres me dejaren Aunque mis amigos me dejaren Con todo eso Dios me recogerá Gracias papá Nunca me ha dejado A veces te siento solo Pero no estoy solo Tú estás conmigo Señor Ayuda a tu pueblo papá Ayuda a tu pueblo papá Yo no tengo aquí Nada en el mundo Solo mi Cristo es mi buen salvador Yo no tengo aquí Yo no tengo aquí Otro más bueno Solo mi Cristo es mi buen salvador Yo no tengo aquí Yo no tengo aquí Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios No tengo aquí No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón Porque Cristo viene ya Música de la trompeta final dice así Música de la trompeta final dice así No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón Música de la trompeta final dice así Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya Música de la trompeta final dice así No se turbe tu corazón Crece en Dios Crece en Dios Crece también en mi amigo Jesús En la casa de mi padre hay muchas moradas Si así no fuera yo se lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar Para que Dios yo estoy Música de la trompeta final dice así Música de la trompeta final dice así Rí Jesús que pechina Rí Jesús que pechina Rí Jesús que pechina Música de la trompeta final dice así 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 Gloria a Jesús Un último canto Con esta alabanza que no despedí Jovem Chinovach Si Dios crea No hay que seguir adelante No hay problemas No hay cosas que pasan Pero no hay importancia Porque me tengo que ser Que yo me voy a decir 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 Un poderoso Dios Servimos Ángeles Andan Si el huido Adoran Un poderoso Dios Servimos Señor Señor si los ángeles te cantan Nosotros también te cantamos Señor Si los ángeles Señor te adoran Nosotros Señor Te adoramos nosotros en nuestro corazón Te ama papá Te alaba Te amo Un poderoso Dios Servimos Ángeles Ángeles Si el huido Adoran Si el huido Un poderoso Dios Un poderoso Dios Servimos Un poderoso Dios Si los ángeles te cantan Si los ángeles te cantan Si los ángeles te adoran Si los ángeles te adoran Si los ángeles te adoran Yo también te adoraré Te amo Jesús, yo sé que no soy la persona que tú quieres Pero te amo papayito Señor, te digo que te amo Te amo Señor, nunca me has golpeado en mi lado Tú nunca me has ofendido Jesús Eres mi mejor amigo Señor A un poderoso Dios servido Ángeles de por tus gran Cielo y tierra pura Un poderoso Dios servido Si los ángeles te cantan Yo también te cantaré Si los ángeles te adoran Yo también te adoraré Señor gracias por habernos permitido papá Estaré en este lugar para darte la honra y la gloria Señor Lo echo con todo mi corazón papá Lo echo con todo mi corazón Gracias por acordarte de mi Señor Gracias por acordarte de mi Quiero seguir haciendo Adiós hermanos en la fe Ya nos vemos pronto aquí Dios cojo bendecir Dios cojo bendecir Chacaná seguir adelante En la obra del Señor Y si tú cojo bendecir Y yo también te adoraré Y yo también te adoraré Y yo también te adoraré Yo también te adoraré Y 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 yo también te adoraré dari yo Ahora lo que es Ciencias Protocolas de la mañana Dios acuerra solo Amén. Amén. Alabanza, siquiera la gratitud, Padre, reciba lo Maestro, reciba lo Espíritu Santo, Dios mío, gracias y gracias y de Amén. Pueblo del Señor, se puede, ya con Amén, y se puede, cogeo big, Aleluya. Así es, entonces, una excelente noche a todos los grandes amigos de este hermoso lugar, gran inauguración del nuevo templo de la Iglesia Evangélica Pentecostés, independiente de Nueva Jerusalén, desde Sveja III, Chichigueslango. Muchas gracias por darnos la invitación especial a nuestro patrocinador, pues mil gracias por tener la confianza en este medio de comunicación, agradecido ahí con los hermanos Ministerio Bosque Clama en el Desierto y también la trompeta final. Muchas gracias a los grandes hermanos, así que buen retorno hacia Casita, una excelente noche. Nosotros hasta acá llegamos a la recta final de nuestra labor de transmisión a través de Predicciones La Grande de Sorola. Gracias. Gracias. Gracias.